Esta noche de luna y soledades, con cuánto amor el corazón te piensa, siento la vida lívida y suspensa en sí tras desbeltas claridades. ¿Dónde estarás? ¿Por cuáles tempestades vuela tu corazón? ¿Qué aguas condensa la nube que te oculta en esta inmensa noche de soledad en que me invades? ¡Ay de mi corazón que nadie quiso llevarse de mis manos y esconderlo entre el agua más fiel del paraíso! Y lo aparto de ti tras este llanto, para que tu alma venga a desprenderlo del árbol sacudido de mi canto.